a ver wey como se manejan los camiones porque yo ahorita lo traía por encalamar al asiento a ver como está el pedo? es que parece un niño chiquito wey trae volante aquí y el volante para aquí sí así manejas tú wey como como para qué es ese pedo wey para ver dónde quedas prensado entonces como debe ir? por tus cambios le puedo meter así a la verga wey ok entonces como ok entonces a ver dime cómo entonces hay que acomodar al asiento a ver cómo dices tú médico? a ver entonces cómo hay que mover el asiento? saludos americano trucking así maneja americano ya y luego le das con las dos manos y parece zapatero así no mames wey agarro la onda ok entonces acomodar al asiento a ver como? ocupas amigos nuevos dijo las dijo fantástico a ver este entonces a ver como lo wey para ver? sin nada madre de sira wey en el primer mergazo que des vas a quedar prensado wey en el primer mergazo que des vas a quedar prensado wey así así más o menos siguiente el volante ok ok así que tengas tu distancia que puedas maniobrar wey ok ya está así ya si le entran los cambios wey ahí ya está ok ok no pues este más recomendaciones aquí para aquí con lupito ocupas amigos nuevos wey yo te digo el fantástico wey y no hago caso? y no hago caso siempre los mismos? si siempre los mismos wey ya me lo fastidiaste wey bueno ya está ok ok 10-4 cometeado buenas tardes amigos